Hay una lucecita en mí que dejaré brillar Brillará, brillará, brillará No esconderé su brillo, no, la dejaré brillar No esconderé su brillo, no, la dejaré brillar No esconderé su brillo, no, la dejaré brillar Hola, en este proyecto que vamos a estar haciendo va a ser para expresar nuestro cariño Su primer paso es que usted ya vaya de su edita pensando a quien le quiere expresar su cariño La primera cosa que vamos a dibujar es un florero Ya que esté dibujado vamos a cortarlo Así es como va a quedar nuestro floreno Y claro para florero se necesitan flores Entonces vamos a dibujar flores y cortarlas Ya teniendo nuestras flores vamos a tomar la más pequeña y doblar de esta manera Vaya doblando Y después vamos a pegar sobre la más grande Ahora vamos a hacer un círculo en el centro del floreno y recortarlo Ahora vamos a doblar el papel por el medio y vamos a empezar a pegar nuestro proyecto Haga hacer su favorita foto que se quiera Haga un poco de pegamento Y vaya armando su proyecto Y ahora aquí tienes tu tarjeta ¿A quién usted se la va a dedicar? No esconderé su brillo No, no la dejaré brillar No, no la dejaré brillar No, no la dejaré brillar ¡Gracias!